¿Cómo lo voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo lo voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo lo voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo lo voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo lo voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo lo voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo lo voy a quererte si contigo soy feliz? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, caballeros. Muchísimas gracias por los aplausos. Quiero dar las gracias a Dios por darme la oportunidad de tener tantas personas bellas y hermosas como ustedes. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de haber hecho esta canción, gracias por los aplausos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero darles las gracias por haber venido y quiero cantarles esta canción. Vamos a recordar a los ángeles negros de Chile.